La Comunidad de la Cámara Aquí me trajo una farmacia a Guadalajara, ¿te acuerdas? Sí, ahora nos traemos gente Está grande el pueblito Esta es la orilla, no sé qué detrás del cerrado que tenga más población Aquí no te pierdes porque están los signs bien seguiditos Los letreros Tiene muchas subiditas, muchos puentes, ¿eh? Sí, es pajarraco, ¿qué es esa? Es cultura Pajajaruba, un águila Parece el chupacabra, es como un águila Es un águila Esta es la ciudad ¿Puedo hacer vuelta a Chiché? Ya Esta es la calle Matanomotor Ahí está, mire Ahí está, mire El salsan alareado por aquí Ahí está un Whitney Aquí está un Whitney Ahí está un Whitney Aquí está un Whitney Se mira una ciudad muy tranquila Por las palmitas también se me figuran como cuando andas en la afli Y porque todo lo de aquí son tiendas americanas Todo lo que está aquí está allá Están coladas las tiendas americanas también Ahí está hotel o la farmacia y sacrificios Ahí lo voy a dejar Gracias Ahí está el mall Salimos ahí de sacar el permiso Una callecilla que en vez de darle derecho la íbamos a dar así Las piedras negras de 200 pesos son como que dos horas Ok Pierdas negras Pierdas negras Aquí es Sabinas, cada vez se van viendo más las personas que llevamos de regreso. La otra vez no pasamos por aquí, ¿verdad? Sí. ¿No nos pasamos derecho? No. Por favor. Aquí es Sabinas, ¿verdad? Oh, esto es todo bien, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!